Las autoridades identificaron al hombre que decidió quitarse la vida en las últimas horas en el distrito de Buenaventura. La persona respondía al nombre de Gerardo Ruiz Ángulo de 45 años de edad. Según las primeras hipótesis, el hombre se quitó la vida disparándose con una escopeta. De la misma forma, se conoció que hace varios días su comportamiento emocional no era el mejor, pues el hombre, según sus allegados, presentaba un alto cuadro de depresión debido al fallecimiento de su esposa y de sus dos hijos. La soledad y la depresión quizás fue el motivo que lo llevó a que se quitara la vida. El hecho se registró en el sector del río San Juan. El cadáver fue trasladado hacia el distrito de Buenaventura. El levantamiento fue realizado por unidades del CTI de la Fiscalía.